Música Bienvenidos a Hacelo Vos, mi nombre es Mayra y en el video de hoy te voy a enseñar a reciclar una simple caja y la vamos a convertir en un organizador estilo cofre, espero que les guste Música Vamos a comenzar reciclando nuestra cajita, yo tengo una caja de helados pero puede ser una de zapatos, lo que tengas y si es posible que sean similar a esta, mejor Vamos a comenzar, yo voy a pegar las solapitas estas que tiene la caja hacia adentro y se las voy a estar pegando con silicona líquida Música Hacemos lo mismo con las otras dos solapitas y las voy a sujetar un ratito hasta que seque con unos broches También recorté en un cartón, común cualquiera, un rectángulo del mismo tamaño del fondo de mi caja y se la voy a colocar ahí adentro, esto es para que quede más lisa esa parte Una vez que pegamos bien la base de nuestra caja voy a cerrar la tapa y voy a medir el ancho de la tapa de mi caja Y voy a recortar un rectangulito de cartón con medio centímetro menos que el ancho y por 5 centímetros de alto De esta manera voy a dividirlo a la mitad en el ancho De esta manera lo voy a dividir a la mitad Y voy a trazar una línea a los 3 centímetros Entonces me tienen que quedar una parte de 3 y otra de 2 en la parte superior de lo que sería el alto del rectangulito Tiene que quedar así Y en esa parte a partir de los 3 centímetros voy a marcar con alguna lata, con algo redondo Voy a darle esa formita ahí De esta manera, no sé si se entiende pero viéndolo creo que lo van a entender perfectamente Y voy a curvar la parte superior de 2 centímetros y voy a dejar la parte de 3 así cuadradita Nos tiene que quedar de esta manera Yo voy a realizar 3 exactamente iguales y lo vamos a pegar 2 en los laterales De esta manera yo voy a pegarlo con silicona caliente Y uno en el centro Yo acá ya lo tengo bien pegadito Nos tiene que quedar algo así Una vez que tenemos hecho esto vamos a medir otra vez el ancho de nuestra tapa Y vamos a recortar un cuadrado de cartón Procuren que cuando corten en el cartón estén las líneas así, los canales del cartón En esa dirección horizontales para que sea mucho más fácil doblarlo de esta manera Y poder curvarlo bien en la parte superior de nuestra tapa Y lo vamos a pegar ahí con silicona líquida Va a ser muchísimo más fácil Yo ya lo pegué y lo sujeté con unos trocitos de cinta de papel Hasta que quede bien pegadito Una vez que lo tenemos así bien pegadito Lo que voy a hacer es darle una mano de cartapesta a toda mi caja Y para eso vamos a hacer una mezcla de pegamento blanco Pegamento escolar, cola blanca Diluida en agua Y vamos a recortar trocitos de papel periódico o de revistas Y vamos a cubrir perfectamente toda nuestra caja del lado de afuera Yo voy a hacer simplemente el lado de afuera Ustedes pueden hacerlo también por el lado de adentro Y vamos a cubrir completamente nuestra caja Y la vamos a dejar secar una noche aproximadamente Acá en esta parte no se grabó Pero yo ya tengo mi cajita bien seca con la cartapesta Y ya había comenzado a pintar También en esta parte de atrás, en la parte de la tapa Lo reforcé un poquito con un trozo de cinta de papel Y ahora sí vamos a comenzar a pintar completamente nuestra caja Yo voy a pintarla de este color celestito clarito Y voy a pintarla toda del mismo color por dentro y por fuera Le voy a dar dos manos y lo vamos a dejar secar Yo acá ya la tengo a la caja bien pintada y sequita Y lo siguiente que vamos a hacer es Comenzar a formar las divisiones para mi organizador Yo quiero hacer un organizador de esmaltes, de esmaltes de uña Así que voy a cortar dos rectángulos de cartón Del mismo largo y otros de esta manera así Que vayan del mismo ancho de mi caja Esto es para colocarlo adentro de la caja Pero esto es opcional, como les digo, ustedes si lo quieren lo pueden hacer O simplemente lo dejan así ¿Ven? Son dos tiras de cartón del largo Y después las divisiones del mismo ancho de mi cajita Y ahora voy a comenzar a decorar mi organizador Y voy a estar utilizando una cartulina de estas así decoradas Tiene dos diseños de un lado y del otro Y voy a pegar de este diseño en la parte superior Completamente de la tapa hacia la parte de atrás Nos tiene que quedar así Esto es opcional, ustedes lo pueden decorar como más les guste Y voy a cortar un rectángulo del mismo ancho y largo Con unos centímetros menos De la parte esta de mi caja De la misma cartulina que pegué en la parte superior Y se lo vamos a pegar Nos tiene que quedar algo así También voy a usar la parte de atrás de la misma cartulina Que tiene otro diseño Y se lo voy a pegar en los laterales Yo acá la tengo toda bien forradita Y ahora vamos a hacerle la manijita En la parte superior del cofre Y voy a estar utilizando un rectángulo de goma eva En este caso de color rosado Y lo voy a pegar Así para que sea un poco más grueso Y más resistente A mi me quedó un poquito ancho Así que lo voy a recortar un poquito más Y voy a redondearle las puntas Cuando lo tenemos así Simplemente se lo pegamos en la parte superior De la tapa de nuestro cofre Y nos tiene que quedar algo así Y ahora le voy a pegar estos detalles Unos corazoncitos que vienen así Se lo voy a pegar en las puntas De lo que sería la manijita de mi cofre Y listo, ya tendríamos terminada Nuestra cajita que acabamos de reciclar Es súper fácil Usamos muy pocos materiales Y con nada prácticamente Tendríamos un organizador súper bonito Para guardar lo que querramos Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden de darle like al video Y si es la primera vez que llegas a mi canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas nada Y ahora sí les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima semana Chau 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 Chau